Oh, móvil tierra querida, te canto con frenesí, porque tu gente es amable, y allí fue donde nací. Este terruño querido, tiene algo muy especial, y aunque me encuentre muy lejos, jamás te podré olvidar, quien viene a morir, en Semana Santa, no se quiere ir, se amaña en su playa, no se quiere ir, se siente en su casa, sus playas y mujeres, son orgullo de mi raza, sus playas y mujeres, son orgullo de mi raza. Es un pueblo acogedor, de todos los forasteros, siempre viviré orgulloso, de ser un gran momilero, las riquezas de momil, están en su agricultura, también en el bocachico, y en sus bellas esculturas, quien viene a morir, en Semana Santa, no se quiere ir, se amaña en su casa, no se quiere ir, se amaña en su playa, sus playas y mujeres, son orgullo de mi raza, sus playas y mujeres, son orgullo de mi raza. Gracias. 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 Gracias.